Música Esto es fundamental que lo entienda la empresa privada que quiera entrar acá porque es lo que garantiza la sostenibilidad del proyecto en el tiempo y no el conflicto como sucedió con el Cerrejón permanente que aquí es más vulnerable es un tema digamos que yo dejo en discusión incluso ya no tanto en términos del viento que cuesta mucho la maquinaria sino estos paneles que son baratos este ventilador no sé con qué se está moviendo pero se puede mover con los paneles se puede prender el televisor con los paneles si uno tiene la moto eléctrica uno puede andar con la moto gracias a los paneles o como aquí sacar el agua si la comunidad tiene un territorio una simple sociedad con el municipio o con ecopetrol y ya se vuelve generadora de energía eléctrica si la ligamos en cable a la red el contador en vez de contar para adentro cuentas para afuera y va marcando una plata que es de la comunidad eso le llamamos nosotros comunidades energéticas eso lo podemos hacer ya estoy hablando de un tema diferente al agua obviamente estoy hablando de cómo vamos construyendo las bases de una sociedad más próspera bajo la cultura guayú porque en cierta forma es vivir del sol en cierta forma es vivir del sol pero todos sabemos que desde que somos seres humanos somos gente viva vivimos desde el sol somos hijos e hijas del sol el sol es la fuente de la energía lo que pasa es que ahora se puede aprovechar en comida en mejorar la casa en mejorar la escuela e incluso en mejorar las vías pero los municipios pueden tener recursos a partir de eso y las comunidades guayú pueden tener recursos y no estoy hablando de 100 pesos estoy hablando de un flujo permanente de recursos todos los años mientras se necesite energías limpias y las comunidades se pueden asociar con empresas privadas para proyectos mucho más grandes donde ya solos nos queda de para arriba pero eso forjaría una nueva guajira cuánto cuántas empresas de jóvenes guayús se pueden organizar para mantener los paneles ¿cierto? para hacer incluso los monstruos esos esos monstruos son solo soldadura fuera de la turbina fuera de la turbina es un armatoste ¿por qué no se hacen aquí? si la obra de soldador aquí es más barata que en Holanda y entonces podría generarnos primero un abaratamiento del proyecto y segundo una corriente de ingresos en la región que podría ser muy importante aprender a soldar yo creo que hay soldadores pero aprender a soldar no es cosa del otro mundo y empezamos incluso a fabricar partes de 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 las no de las bueno las turbinas en el tiempo pero del armatoste abaratándole los costos porque eso lo traen desde el extranjero por barco y después por carretera y como son inmensos necesitan un poco de tractomulas cuando se pueden hacer aquí se pueden hacer aquí mismo entonces dejo estas ideas porque no tenían que ver con el tema pero yo quiero que esto se maneje porque si no nos va a coger con las manos arriba ya están llegando y van a llegar en cantidades porque este es uno de los puntos fundamentales del planeta para la generación de energías limpias entonces la comunidad tiene que prepararse incluso intelectualmente esa juventud que va a las universidades o que está estudiando en los colegios hay que meterla en los talleres para aprender de que estamos hablando y para captar la enorme potencialidad que tenemos para hacer de la Guajira un territorio mucho más próspero para la gente al final el desierto no es pobreza es riqueza y hay que volverla así en la existencia de las personas un consejo al ICBF para una comunidad guayú que es una familia es igual que como nosotros lo pensamos entonces fíjate que bienestar familiar la palabra familia cambia de acuerdo a las culturas por eso vuelvo a indicarlo hay que cambiar completamente el procedimiento del ICBF en el territorio de Guajira lo primero es quizás un consejo de personas guayús expertas ojalá mujeres que hayan hayan estudiado eso para meter dentro del ICBF la concepción guayú de lo que podría ser una política de bienestar familiar real con el concepto de familia guayú entonces sugeriría eso incluso que tú te vinieras que te quedaras unos días y hicieras eso de tal manera que saliera un procedimiento muchísimo más eficaz para la atención de la familia y por tanto de la niñez ese tema del hospital de Nazaret lo vamos a ver como un centro especializado de detención a la primera infancia que ahí se concentre ese me parece que es una buena idea se puede hacer rápido voy a estar aquí Laura que por ahí está que me anote eso para que no entre tantas urgencias no se nos olvide bueno gracias muy amables por su presencia y espero que en la cuarta visita tengamos mayores desarrollos gracias hola bienvenidos al tercer canal síganme en más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda gracias y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre ustedes los seguidores del tercer canal son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y Davi Plata podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz con nuestro trabajo somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz que el tercer